Hola que tal queridos amigos de Ciencia Cultural, mi nombre es Camila Gemio y en la nota de la semana hablaremos sobre el balneario municipal de Roboré en Santa Cruz. Roboré es uno de los municipios que tiene la mayor cantidad de atractivos turísticos en el departamento de Santa Cruz. Dentro de estos atractivos turísticos destacan las cascadas naturales ubicadas en Chochis, Santiago de Chiquitos y Roboré, sin contar con las aguas termales de aguas calientes que son las más extensas termas que existen en Sudamérica. El balneario municipal El Chorro de San Luis ubicado en el municipio de Roboré es una cascada de agua refrescante en tiempo de calor que tiene una altura de 23 metros, fácil de subir por un hermoso sendero lleno de sombras y aire puro. Ya conocías este atractivo turístico y si no es así te invitamos a seguir la siguiente nota para que puedas conocer más de los datos que tiene este maravilloso lugar. Con el paso de los años la ciudad de Roboré se ha convertido en un destino turístico a nivel nacional e internacional. Gracias a la gran oferta de espacios naturales que ofrece la ciudad, sus visitantes logran compartir momentos inolvidables. Roboré siempre ha sido considerado como el paraíso escondido del oriente boliviano, una reputación que se le otorgaron los visitantes extranjeros que se deleitan con la belleza paradisiaca del entorno de este municipio. A 400 metros al este de Santa Cruz está Roboré, un pueblo con hermosos atractivos donde resaltan sus balnearios naturales de aguas cristalinas, pero además destaca su exuberante vegetación. El balneario municipal El Chorro de San Luis está entre los balnearios más importantes, que tiene una caída de agua cristalina de a cerca de 25 metros de altura. Debajo de esta caída está un gran pozo rodeado de cañones, rocas y abundante vegetación. Al frente de la catarata se encuentran una pequeña playa de finas arenas que complementan la majestuosidad del lugar. Definitivamente, Roboré es un lugar ideal para disfrutar del paisaje de aguas naturales. Para acceder al lugar es necesario realizar una caminata de dos horas a través de sendas naturales. El Chorro de San Luis es un asombroso escondite natural, que se determina no simplemente por sus translúcidas aguas, que se andan entre piedras, sino por su catarata de agua, rivieras, charcos de agua, fríos que envuelven cañones de piedras y exuberante vegetación. El balneario municipal de Roboré es un lugar sumamente hermoso, que debes conocer, sobre todo siendo conscientes de cuidar estos maravillosos lugares que nos ofrecen nuestra querida Bolivia. Y así llegamos al final de esta nota conociendo un atractivo turístico que tiene el departamento cruceño. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido cultural y conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!